Saludos alumnos, espero que estén bien. Bienvenidos a una nueva videoclase. En las clases anteriores, bueno en la clase anterior hablamos de género lírico y lo que era poesía, lo que era rima, cómo se componía una poesía, los distintos tipos que habían. Bueno, en la clase de hoy viene la antipoesía y nos vamos a disponer a olvidar todo eso. ¿Por qué? Bueno, tú me lo preguntas, antipoesía eres tú. Esa es una frase muy famosa de, bueno, es parte de un artefacto literario que tenía nuestro amigo Nicanor Parra. Más adelante vamos a ver qué son los artefactos. Creo que lo habíamos mencionado unas clases más atrás, pero muy ligeramente ahora vamos a ahondar un poco más en la poesía como tal. ¿Dónde comienza la poesía o qué es lo que nosotros entendemos como antipoesía? Bueno, esta está ubicada en las corrientes literarias post-vanguardistas y se da a conocer por culpa de una persona, un chileno, llamado Nicanor Parra, que en 1954 publicó un libro que se llamaba Poemas y Antipoemas. Nuestro amigo Nicanor Parra define la antipoesía o parte de las definiciones que le podemos dar a la antipoesía gracias a él, es que expresa las vivencias de un hombre de la clase media en el sistema capitalista, que así se veía Nicanor Parra como un hombre de la clase media, en un sistema capitalista que es muy parecido al sistema en que estamos viviendo nosotros ahora, pero Parra lo aborrecía. Este movimiento busca quitarle el carácter a la poesía, le quiere quitar lo que se venía escribiendo, o sea, quiere cambiar lo que nosotros entendíamos como poesía. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Mendigo alegre no inspira piedad. Es como una frase, una imagen, que nos trata de hacer pensar. Eso es lo que trataba de hacer pensar Parra, o sea, si nosotros vemos un mendigo o una persona que está pidiendo en la calle que está feliz, vamos a pensar que no necesita dinero o que está bien, a pesar de que, bueno, su vida no creo que sea muy buena si está viviendo en la calle. Pero muchas veces nosotros, al mirar a alguien, tomamos una opinión diferente de esa persona solo por cómo se ve. Eso es lo que quería decir Parra en esa frase, en ese artefacto. ¿Y qué busca? ¿Qué busca destruir? ¿Qué busca la antipoesía en nosotros? Busca destruir el lenguaje exquisito de la poesía a través de un lenguaje cotidiano, burlesco e irónico. Si nosotros recordamos un poco lo que dijimos en las clases anteriores, dijimos que la poesía trataba de ser bella, ¿cierto? Trataba de ser bonita, ordenada, usar palabras bellas, que se viera, que fuera agradable escucharlo. Esto no le gustaba a Parra. Él quería romper la belleza del lenguaje que se daba en los poemas. Y así hacerlo más simple, hacerlo más entendible para todos, para todas las personas. No que, por ejemplo, a Parra le cargaba que la poesía, muchas de las poesías solo pudieran ser entendidas por gente que supiera mucho, que tuviera muchos conocimientos, que supiera muchas palabras, o que se tuviera que aprender muchas palabras para poder entender esos poemas. Esto no le gustaba a Parra. Quería que los poemas que él hacía los entendiera cualquiera. ¿Cómo lo definimos un poquito? ¿Cuáles características les damos así como bien importantes? Es que se define negativamente. Era algo negativo para él. O sea, él quería hacerlo como una crítica social. Insiste en su incapacidad de comunicarse. No le importaba a la antipoesía comunicar una sensación o comunicar amor como lo hacía el poema. La antipoesía buscaba algo completamente distinto. Era una burla, como habíamos dicho, una sátira. Buscaba el sarcasmo. El humor negro le gustaba mucho. Ridiculizar a las seres. Ridiculizar situaciones, ideas, conductas. A los que atacaba mucho Parra, porque a Parra le gustaba atacar ciertas personas. Atacaba a los políticos, atacaba a los ricos. Le gustaba atacar a la gente de poder. Así se burlaba él de esas personas. También se burlaba de los académicos. De la gente que decía saber mucho de los que eran pedantes. Le cargaba a ese tipo de gente. Era una poesía escéptica. O sea, no creía en concepciones religiosas. No creía en la política. Bueno, eso decía Parra, pero Parra estaba muy tirado para el lado de la izquierda de la política. Para el lado del comunismo, porque atacaba mucho el capitalismo. Muestra la incongruencia de lo cotidiano. O sea, las cosas que nosotros entendemos como el día a día. Él mostraba que a veces nosotros hacemos ciertas cosas para aparentar muchas veces. No porque nos nazca. Y es fácil de entender. Es retórica. Ahora, aquí tengo el manifiesto que es lo que escribió Nicanor Parra. Esta es una poesía muy importante y la vamos a analizar. Así que quiero que se tomen su tiempo y la lean. Ya sea poniéndole pausa al video, porque las voy a ir pasando rápida, o leyéndola en su PPT. Yo las voy a pasar rápido aquí, porque si me pongo a leerlo, va a ser una lata. Y me voy a demorar mucho. Así que las voy a ir pasando. Ustedes pueden ponerle pausa al video, tomarse su tiempo, leerlas, o leerla en el PPT. Ahora, un pequeño análisis de lo que acabamos de leer. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ya leímos, para que si no lograron entenderlo, podamos entenderlo ahí entre todos. Comienza Parra hablando y diciendo que los poetas bajaron del Olimpos. La poesía fue un objeto de lujo. ¿Ya? El poeta es un hombre como todos. ¿Qué nos quiere decir aquí nuestro amigo? ¿Ya? Quiere decir que el poeta ya no es como un dios, al decir que bajaron del Olimpo. En el Olimpo es donde vivían los dioses griegos, ¿cierto? Entonces los poetas ya no son como un dios, ya no son como algo de admirar. ¿Ya? No son algo extraño de ver. Sino que ahora todos pueden escribir poesías, dejando de ser una forma de expresión elitista. Lo que nos explica Parra es que ya los poetas pueden ser cualquier persona. Cualquier persona puede tomar un papel, un lápiz y escribir un poema como se le plazca, como se le dé la gana. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. Antes, la poesía usaba el lenguaje exquisito, que es lo que decíamos delante, ¿cierto? Buscaba embellecerla, hacer parecer que fuera intelectual, que solo entendían ciertas personas que tenían mucho conocimiento. Ahora, estos versos quieren expresar que la poesía ahora va a ser escrita por Parra y por algunos otros antipoetas que lo siguen en un lenguaje más cotidiano, más simple, un lenguaje ordinario que todos podemos entender muy fácilmente. No creemos en signos cabalísticos, dice. En el plano político de nuestros abuelos inmediatos se retractan y se dispersan. Antes, la poesía pertenecía a un bando. ¿Quién era ese bando? Creencia religiosa, que tuviera cierta tendencia política. ¿Cómo va expresando aquí nuestro amigo, ¿cierto? En el plano político nuestros abuelos inmediatos se retractan y se dispersaron. Ahora, ahora, la antipoesía dice que la poesía tiene que llegar a todos por igual, sin tendencias, sin tendencias religiosas, sin tendencias políticas. Uno escribe la poesía para todos, no para un cierto grupo. Solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. La poesía alcanza para todos. La poesía de la plaza pública, la poesía de la protesta social. Antes, antes la poesía se expresaba solo en las vivencias de la clase alta, o sea, los de la clase alta escribían poemas. Y no se preocupan de los problemas que vivía la sociedad, ¿cierto? La antipoesía pretende que se tome conciencia de los problemas que hay. Así, la mala calidad de vida, la falta de recursos en algunos lugares, buscar dignidad, como hubo mucho. Hubieron muchos movimientos que podríamos reconocer como antipoesía, podríamos decirle movimientos de antipoesía en lo que fue el estallido social que ahora se ve como algo tan lejano, ¿cierto? Después de esto que estamos viviendo. Pero hubieron muchas expresiones de antipoesía que pueden ser las canciones que hablan de esto, pueden ser los murales que nosotros vemos muchas veces también, son una expresión cultural y que es antipoesía porque están expresando el sentimiento del pueblo, ¿cierto? No es el sentimiento de una élite social. Los poemas que se ven escritos en un montón de muros, como si hay una canción que dice que la historia del pueblo se escribe en los muros, ¿cierto? No se escribe en los libros que se venden como libros de historia grande, ¿cierto? El pueblo escribe su propia historia y lo escribe en los muros y ahí se ve la antipoesía, se ve lo que realmente quiere el pueblo y se ve una forma de expresión distinta en todos estos raperos que han escrito un montón de canciones sobre el estallido no se me ocurre ninguno pero hay varios Lana Tiyu que escribe muchas canciones es parte de esta protesta social es parte de esta antipoesía que es lo que decía Nicanor Parra pretende criticar a la poesía pretende criticar a ese élite todo lo que se había hecho a la época él quiere romper con la poesía elitista no quiere que la poesía sea más de la élite quiere que sea de todos el poema intenta decir que no se debe utilizar un lenguaje muy complejo para poder traspasar lo que nosotros sentimos ¿cierto? es mejor que el lenguaje sea de la calle que sea cotidiano que sea entendible por todos Nicanor desea dejar de escribirle solo a lo bello tiene algunos poemas que hablan de fecas antipoemas que hablan de fecas invita a escribir sobre temas más relevantes de la vida cotidiana cosas que nos importen a nosotros no cosas que sean como en general o que solo sean románticas también acepto artefactos visuales estos artefactos visuales son una imagen un dibujo muchas veces y que tienen un pequeño texto que trata de expresar algo reflexiona sobre cultura occidental y ahí hace eso esos poemas visuales el mensaje en una botella la botella de coca cola al paso que vamos en el año 2000 comeremos caca porque es difícil que alcance para todos o sea es como estamos en la pobreza y para el año 2000 vamos a estar comiendo lo que defecamos ¿cierto? porque no hay comida para todos creo que no está muy alejado de la realidad aunque se pasó uno año y todo amigo Parra aquí hay otros el autor se dará por satisfecho si los lectores compran este libro firmado por Nicanor Parra el poeta es un simple locutor no responde por las malas noticias o sea es como que el poeta solo se expresa y no se preocupa de lo que le puedan decir el pensamiento muere en la boca también tratando de decir que lo que nosotros tenemos en la mente cuando sale de nuestra boca a veces nos sale igual que lo que tenemos pensado y ahí se muere el pensamiento ¿cierto? ¿hasta cuándo siguen fregando la cachimba? fregando la cachimba es como hasta cuándo me siguen molestando un chilenismo no soy derechita ni izquierdita yo simplemente rompo con todo esto es porque Parra muchas veces atacaba a todos por igual políticos de izquierda de derecha a pesar de que él estaba tirado por el lado político igual atacaba a todos o sea le valía madre lo que le pudieran decir y así hay muchos otros artefactos la antipoesía es eso es romper con la poesía es hacer un poema de algo que les haya pasado hoy día si hicieron un pancito rico en la mañana pueden escribir un poema de ese pancito rico si hay una injusticia social pueden escribir algo sobre eso y eso es lo que trataba Parra de hacer con su antipoesía espero que les haya gustado la clase que hayan entendido nos vemos en otra videoclase y espero que estén bien hasta luego ¡Gracias!